SETIMIENTO DE AMOR ¡Vamos a avanzar! ¡Si o no! ¡Que se masino! ¡Un no! ¡Que se masino! ¡Que se masino! ¡Que se masino! ¡Que bonita, que bonita! ¡Fuebe la cintura! ¡Fueba! ¡Fuebe la canela! ¡Fueba! ¡Fuebe la cintura! ¡Fueba! ¡Ora! ¡Que se duerma tu corazon Para estar viviéndome dentro del fin Ay amor Te juro que quiero estar Junto a ti Viviéndome dentro del fin Pero si viviéndome aquí Cielo de la misa Y mi estrella que me hagan delante Me ocurre siempre esta vez Si quieres soñar Eres tú Mi cara es la que me hace vivir ¡Saa! ¡Si! ¡Fuebase! 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 Eso sí, eso sí, eso sí, eso sí Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que en qué va a estar Junto a ti, viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi seronado en el hilo Y mi estrella que me hable con la turina Yo por siempre en tu río te quiero soñar Eres tú, mi corazón que me hable ¡Sí! Eres mi vida, eres mi seronado en el hilo Y mi estrella que me hable con la turina Yo por siempre en tu río te quiero soñar Por siempre en tu río te quiero soñar ¡Sí! ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 ¡Así, así, así! ¿Dónde está la ser en esa? ¿Dónde está la ser en esa? ¿Dónde está la ser en esa? ¡Saluda, saluda! ¡Ahora! ¡Fuevanse! 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 ¡Fuevenlo! ¡Ahora! ¡Que arriba! ¡A la pelda! ¡La pelda se arriba! ¡La pelda se arriba! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! Pues quien se marchó ¡Se marchó! ¡Dónde está el río! ¡Ah! ¡Ella me decía Te quiero, te amo Cuando más te quise Más que alegre Te sufriendo estoy Por tu partida ¡Hola! Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresarás Ay, cariño Cuando volverás Amor mío Regresarás ¡Sí! ¡Cinturina! ¡Vio la espina! ¡Cinturina! ¡Vio la espina! ¡Cinturina! ¡Gabalino! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Así, amor! ¡Gabalino, jabalino! ¡Fuevanse! 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 ¡Sentimientos de amor! ¡Para la vida! ¡Sí o no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¿Por qué se marchó? ¡Se marchó! ¡No lo entiendo! ¡Ella me decía! ¡Te quiero, mi amor! ¡Cuando más te quise! ¡Cuando más te quise! ¡Más bien lejos! ¡Hoy sufriendo estoy! ¡Por tu partida! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Cuando más volverás! ¡Ay! ¡Amor mío! ¡Regresar! ¡Cómo dijo! ¡Ay cariño! ¡Ay cariño! ¡Cuando más volverás! ¡Cuando más volverás! ¡Amor mío! ¡Regresar! ¡Sí! ¡Juévase! 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 ¡Se lo sigue, sigue! ¡Ahora! ¡Dónde está la serenesa! ¡Dónde está la serenesa! ¡Dónde está la serenesa! ¡Túbalo más! ¡Túbalo! ¡Ahora! ¡Ay cariño! ¡Cuando más volverás! ¡Cuando más volverás! ¡Amor mío! ¡Amor mío! ¡Regresar! ¡Cómo dijo! ¡Ay cariño! ¡Cuando más volverás! ¡Amor mío! ¡Regresar! ¡Sí! ¡Juévase! 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 ¡Ahora! ¡Cinturita! ¡Gallarita! ¡Cinturita! ¡Gallarita! ¡Cinturita! ¡Gallarita, mujeres! ¡Ahora! ¡Ese macito! ¡Y otro macito! ¡Ese macito! ¡Así va el alma! ¡Se va, se va, se va! ¡Vuelve la cadera! ¡Fuelva! ¡Vuelve la cintura! ¡Fuelva! ¡Vuelve la cadera! ¡Fuelva! ¡Fuelve! ¡Fuelve! ¡Sentimiento! A salir de cuatro patas ¿Sí o no? ¡Ok! ¡Segu bailando! ¡Segu más salgo! ¡Y otra canción! ¡Y otra singla! ¡Y otra singla! ¡Y otra singla! ¡Y otra singla! ¡Sentimiento! ¡Y amor! ¡Para fin! ¡Puébase! 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 ¡Segu más singla! ¡Segu más palmas arriba! Esa Lo palmas arriba Esa Y arriba la manito Uno, uno y dos Uno y dos Uno y dos Uno y dos Que lindo Ahora Toma la cerveza Toma Toma la cerveza Ahora hasta la vencer Ojos de hueco Boquita Caramela Cuando caminas Siento yo desplazarse Ay, 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 ay Mujer como tú no hay Que la harina Por tu amor Y tenerte junto a mi Cuando caminas Todos suspiran por ti Te siento celos Cuando te ríes Esconder Basta llamar No resistas bien Deja que te pueda amar Serás mía Siempre mía óstol ay Huevanse 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 Sí los niños Sigue Una fuertecita, y otra fuertecita, esa fuertecita Como te puedo quitar el carajo, cuando caminas siempre me desvanece Ay, 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 amor, mujer como te lo hay, quedaría por tanto Y tenerte junto a mi, cuando caminas te resupiré por ti Te siento celos cuando te rías con él, vas a llorar No resiste tu miedo, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Basta ya, no resiste tu miedo, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Basta ya, no resiste tu miedo, deja que te pueda amar, serás mía, siempre mía Sí, ay, sí, huévanse, 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 huévanse repeated saquejor a mi, sine, huévanse, 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 huévanse Es el baile de cine, es el baile de cine Fútle, fútle, ché, chú, sí Fútle la jadera, fútle, fútle la cintura Fútle la jadera, fútle, 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 sí Dices que llano por tu amor, es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, es mentira, mentira La mano no se recuerda amor, la mano no hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Dices que llano por tu amor, es mentira, mentira Dices que sufro por tu amor, es mentira, mentira La mano no se recuerda amor, la mano no hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Así mi amor La mano no se recuerda amor, la mano no hay que olvidarlo Tu fuiste mala conmigo, sí, por eso ya no te quiero Así mi amor La mano no se recuerda amor, la mano no hay que olvidarlo Esa huetita Vamos haciendo Vamos haciendo Rueve la cintura Rueve la jadera Rueve la cintura Púrpete, púrpete así Y la palma hacia arriba Rueve la palma hacia arriba Rueve la palma hacia arriba Sigo ganando, sí o no Si cansaron, sí o no Entonces la gente marcha más alegre ¿Dónde está? ¿Dónde está la parejita más alegre? Quiero ver, ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muchas felicidades, sí o no Para todos los enamorados Te amo amor Te amo Y ahora sí Tú te nació ahora Yo te sigo para ustedes, sí o no Y aquí está para ustedes Y aquí está Sentimientos para amor Sí o no Y aquí está Y aquí está Sentimientos De amor Escúchalo 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 Ahora Si supieras lo que hice Por tu amor En mi mente En mi alma Estás tú Si supieras cuánto quiero abrazarte Quiero abrazarte Quiero tenerte Abrazarte Mi amor Te amo 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 ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Qué más lindo! ¡Ahora! Ponte la cintura, cueva Ponte la cintura, cueva Ponte la candela, cueva Así mi amor, así mi amor Si supieras que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si supieras que quiero abrazarte Abrazarte y tenerte, abrazarte mi amor Te amo, mi amor, te amo Te amo, te amo Te amo cantando mi corazón Que no se quería sin tu amor Que me moriría sin tu amor Si supieras que quiero abrazarte ¡Fuebase! ¡Fuebase! ¡Ahora! En seis pasitos ¡Junto! En seis pasitos ¡Junto! ¡Junto! En seis pasitos ¡Junto! 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 ¡Fuebase! 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 ¡Junto! 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 No me dejas No me dejas Hablar con María Tú siempre muy celosa ¡Junto! ¡Junte! Luzame esa brilla Amiga Y nada más ¡Ahora! ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? ¿Dónde está la celosa? ¡No me voy a hacer la cena! ¿Sí? Coma de acero Toma la cerveza Toma Toma la chevina Toma Toma la cerveza Toma Celosita Cero Celosa, celosa, celo, seré tú Celosa, 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 celo, seré tú ¡Sí! ¡Ey! ¡Fuevanse! 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 ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¡Pues no! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¿No me juntas a hablar con nadie? Tú siempre muy celosa La silla, son mis amigas, amigas y nada más ¿Dónde están las celosas? ¿Dónde están las celosas? ¡Qué bonito! ¡Ahora! ¿Dónde están las gentes más alegres? ¿Dónde están las gentes más alegres? ¿Dónde están las gentes más alegres? ¡Qué bonito! Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Así como ella, celo! Celosa, celosa, celosa eres tú ¡Sí! ¡Eh! ¡Puévase! 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 ¡Así, así, así! ¡Puévame la janera! 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 ¡Puévame la jan ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Arriba! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a pasar! ¡Sigan las filas! ¡Ahora! ¡Sentimiento! ¡Y amor! ¡Wow! ¡Ay, ay! ¡Ay, cervecinas! ¡Mana cervecinas, señores!